Gloria al nombre del Señor, aleluya, damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos ha permitido, y antes de todo, que ya sé que nuestros amigos nos están escuchando a través de la internet, quisiéramos hacer una oración, Gloria al nombre del Señor, para dar comienzo a lo que será esta hermosa entrevista que tendremos esta mañana con la hermana Emily Peña, Gloria al nombre del Señor, damos gracias al Padre e invitamos al Espíritu Santo que tome el control en esta mañana de lo que aquí sucederá. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hermosa mañana, Dios mío, porque tú eres el dueño y Señor del universo, y porque estamos en tus manos, Señor, te pedimos, Señor, que lo que sucede en esta mañana, tú tomes el control, el dominio, Señor, de las personas aún, que se van a conectar a través del internet, Dios mío, que lo que se hable aquí, Señor amado, sea para la gloria y honra de tu nombre, y que cada alabanza, cada testimonio, Señor, y todo lo que se exprese, Señor, en esta mañana, sea para honrar y glorificar tu bendito nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a todos esos amigos de esta transmisora, impactando al mundo, le damos la bienvenida, Gloria al nombre del Señor. Hoy tenemos el privilegio y la bendición de parte del Señor de compartir con nuestra hermana Emily Peña del Valle, que está con nosotros aquí en Puerto Rico, Gloria al nombre de Sir, compartiendo de lo que Dios le ha dado, Gloria al nombre del Señor. Y a ver, hermana Emily, salúdanos por ahí, Gloria al nombre del Señor. Saludamos a todo lo que está conectado, lo que va a escuchar esta transmisión de Puebla, estamos contentos de poder estar aquí con ustedes a través de Impartando al Mundo. Le damos gracias a Bill Mari por siempre abrirnos la puerta de este lugar, esperando que en este tiempo que compartamos alguien pueda ser bendecido. Así que comparte, regala vos para que alguien pueda ser bendecido por esta experiencia que vamos a tener ahora. Amén. Antes de continuar con la entrevista, le invitamos a que ustedes, amigos que nos están escuchando, compartan esta programación. Usted puede ser parte de la bendición, ¿verdad? Bendiciendo a otros, compartiendo esta programación sencillo a través del Facebook Live. También puedes compartir, para aquellos que no tienen Facebook, la pueden escuchar por YouTube, por Livestream y por Tuning. Así que si de sus amistades no tienen Facebook, hay otras maneras que usted la puede compartir para que sus amigos, primos, hermanos, sus pastores escuchen, Gloria al nombre del Señor, la programación del día de hoy que sabemos que será una programación poderosa en el Señor. Señor, y si usted ya desea comunicarse, usted lo puede saber hacer a través de 787-2006897. Y le invitamos, ya que la hermana Emily tiene su producción, ¿verdad? Que con nosotros, la producción indescriptible. Que mientras se da la entrevista, tenemos a nuestra presidenta, la hermana Vilmar, y ayer los controles. Que ella le puede dejar saber la información de la producción para que usted la tenga antes de comenzar esta poderosa entrevista en esta mañana. Así que vaya comunicándose. Puede hacer preguntas, sé que la hermana Emily va a estar contestándole. Así que puede hacer sus preguntas a través del chat del Facebook o a través también del chat de YouTube que la hermana Vilmar y nos las va a hacer llegar para poder así también acercarnos al pueblo en esta hermosa mañana. Cuéntanos, hermana Emily. Qué bendición tenerte con nosotros acá en Puerto Rico. Tu ministerio, ¿verdad? Y el de tu familia hermosa. Ha sido de gran bendición en nuestra vida. Y cuéntanos un poquito más de quién es Emily Peña. Bueno, pues yo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Tengo el privilegio de que mis padres nos criaron en los caminos del Señor. Soy una de dos. Tengo una hermana, Brenda Peña Rivera, que también es adoradora del Señor. Nuestros padres nos criaron en los caminos del Señor. Siempre nos llevaban a la iglesia. Estaba ahí en el piano, mi hermana en las congas, cantando, adorando a Dios. Y teniendo experiencias en el Señor, ministramos por muchos años. Puerto Rico quizás nos conoce solamente por un tiempo, pero ministrando llevamos aproximadamente como 20 años. En el ministerio como tal, comenzamos en las cárceles. Ahí era presidenta de jóvenes, luego entramos en las cárceles y ahí Dios comenzó a desarrollar el ministerio. Pero sinceramente, cuando llegamos a Puerto Rico en el 2010, fue cuando en realidad, no sé, Puerto Rico es pequeño quizás en tamaño. Y es una isla, ¿verdad? Que mucha gente quisiera decir, ah, Puerto Rico, pues. Pero cuando llegamos a Puerto Rico fue cuando de verdad Dios nos bendijo a través del apoyo del pueblo que recibimos. Puerto Rico nos recibió. Bueno, Puerto Rico no me suelta, porque yo estoy aquí. He estado casi no bien debido a la huracan María, pero Puerto Rico siempre estamos aquí administrando. Así que ha sido de bendición llegar a esta isla para el ministerio de nosotras. Sé que Emili Peña no nació en Antiel. Esto es un ministerio de muchos años y es interesantísimo saber que estabas en las cárceles. Me gustaría que antes de entrar, ver a lo que continúa, nos hablaros un poquitito de esto, de lo que es Emili Peña administrando en las cárceles, porque ya muchos ministerios no participan de lo que es esto. Cuéntanos un poquito de ese detallito de Emili Peña en las cárceles. Bueno, cuando cumplí 18 años, eso entró, ese aldón entró dentro de mí. Y un poco después de eso, pues me enlisté y me puse como voluntaria. Y ahí entramos, cogimos las clases y entramos en la cárcel americana allá en Genere, que para ese tiempo yo cantaba con las pistas de Benicio Molina y Yanira Coradí y Mara Merende, porque ya no teníamos facilidad de poder llevar la agrupación ni nada para adentro. Y ahí cantábamos en español y los americanos empezaban a llorar y decían, wow, no entiendo lo que estás diciendo, pero el Espíritu Santo de Dios me ministra. Y dentro de la cárcel me atrevo a decir que fue donde Dios confirmó el ministerio, porque pude entender que Dios no me quería simplemente en cuatro paredes. Amén. Y me acostumbré a tocar en iglesia y cantar en iglesia y no ministraba en las iglesias. Mi ministerio era para las cárceles, era lo que hacía. No salía a ministrar, no me invitaba, no me buscaba, nadie me conocía, pero los presos eran locos que llegáramos allí. Y allá, Dios comenzó a abrir puerte y ponerle en mi corazón el querer grabar un día, porque ellos me encantaba, cantaba horrible. Y ellos decían, qué bien tú cantas y qué unción. Aleluya. Yo decía, wow, pero será entonces que puedo hacer algo para poder ser de mención a los presos. Y ahí fue que empecé el proceso de grabar mi primera producción como tan. Qué bueno es el señor, quedó encantando en español. Sí. Los presos eran ministrados en inglés. Poderoso es nuestro Dios. Le invitamos a los amigos que están conectados a esta hermana de Emili Peña, que está compartiendo con nosotros, desde dónde viene, perdón, Emili, desde Connecticut, y está con nosotros acá en Puerto Rico. Va a estar ministrando unos días, ¿verdad?, según tengo entendido. Y le invitamos a ese pueblo lindo de Dios que mientras se da la entrevista, usted puede comunicarse al 787-2006-897. Está su producción musical aquí con nosotros. Y cuéntame, Emili, esta pregunta me encanta porque aún yo no lo sabía. ¿Cuántas producciones tiene Emili Peña? Bueno. Un detallazo. Como tal, tengo seis producciones. Wow. Seis producciones musicales. Las primeras dos, como te dije anteriormente, como quien dice, pues, para muchos dirán que no pegaron, porque eran dos producciones que nadie conoce. La primera producción que grabé se llamaba, se llamó Perseverando en el Señor. Para ese tiempo no escribía como tal. No había desarrollado, bueno, sí escribía, pero nada que pudiera poner una producción. Y una hermana de nuestra iglesia que partió con el Señor nos escribió todos los temas. Y grabamos nuestra primera producción musical. Y Dios, pues, comenzó a ministrarme. La gente decía, wow, pero el hombre que grabé el cine dijo, tú vas a llegar lejos. Y yo decía, Dios mío, pero este hombre no sabe de lo que está hablando, porque no se escuchaba bien. Pero Dios, ¿verdad? Él comenzó a abrirnos puertas. Y ahí fue que, pues, desarrollamos lo que fue el ministrado. Y poco a poco fuimos diciendo. Está poderoso saber, ¿verdad? Que del anonimato, el Señor levantó un ministerio poderoso y es reconocido, ¿verdad? Ahora, para la gloria del Señor, porque Dios honra a los que le honran. Y me encantaría, ¿verdad? Yo sé que ese pueblo de Dios también escuchar alguna de tus alabanzas. Y hay una alabanza que se titula Palabra de Vida. Esta alabanza yo sé que ha ministrado a muchísimos. Y si nos quisieras contar y también cantarla, ya que aquí con nosotros está el ministerio musical, ¿verdad? Separadas para adorar. Y aprovechar la bendición de adorar al Señor. Cuéntanos un poquito ahí, ¿verdad? Y lo que el Señor ponga en tu corazón. Palabra de Vida, esta alabanza es parte de nuestra producción musical Revestido de la Unción. Ministrando en Milwaukee, el pastor Omar Ortiz. La iglesia se llama Palabra de Vida. Era el aniversario de ellos y ellos me dijeron, ¿tú no podrías escribir una alabanza que tenga que ver con el aniversario? Y ahí en el cuarto me encerré con un pianito de esos chiquititos y comencé a adorar a Dios. O sea, que Emily toca el piano también. Toco piano y canto. ¿Y qué más tocas? Además, a ver, ha sido un par de decir la pregunta, ¿verdad? Sí, la batería ahí de ver cuándo, cuando el baterista no llega, pues... ¿Hacemos de todo? Sí, de todo un poco. Y ahí porque se ha adquirido la alabanza. Entonces, Palabra de Vida nació de este pastor que te pidió esta alabanza. Sí, en Milwaukee en una salida ministrando. Amén. Poderoso. Así que nos gustaría compartir una alabanza. Amigo, quédese conectadito y escuche esta alabanza. Comparte la programación para que sea parte de la bendición. Amén. 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 ¿Qué más necesitaba? Cambiaste a mí. Renis, amigo, sentí. Estaba desesperada. Fuiste mi aliento de mí, para yo poder seguir Cuando más necesitabas, llenabas desde aquí Me disto nuevos en ti, cuando estaba desesperada Fuiste mi aliento de vida, para yo poder seguir Fuiste mi ayuda, fuiste mi guía Cuando entriste esta, estaba sola y vacía Me socorristes, la llama encendiste Soplaste vida en mí, una palabra de vida Con la que recibí, cuando tu Espíritu Santo Me habló a mí, me dijo estoy contigo Contigo hasta el fin, yo no te he abandonado Solo confía en ti, una palabra de vida Fuiste mi ayuda, fuiste mi guía Tu agua en trincesa, estaba sola y vacía Pero tú me socorrite, y la llama encendiste Tú fuiste mi ayuda, fuiste mi ayuda, Señor Fuiste mi ayuda, fuiste mi guía Cuando entriste esta, estaba sola, yo estaba vacía Pero tú me socorrite, y la llama encendiste Soplaste vida en mí, una palabra de vida Cuida que recibí, cuando tu Espíritu Santo Él me habló a mí, Él me dijo Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo, estoy contigo Yo no te he dejado, no Yo no te he dejado Él me dijo, estoy contigo Estoy contigo, yo estoy contigo Yo no te he abandonado Solo confía en mí Él me dijo, Dios Solo confía en mí Solo confía en el Señor Solo confía en mí Solo confía en mí Poderosa alabanza, mi amado hermano Yo no sé si usted está asistiendo a la presencia del Señor allá en su hogar No, hombre, si no quisiera pasar por alto Aquí en la cabina está el Ministerio Separadas para adorar Mi hermana Jackie en el cajón Mi hermana Elizabeth en el bajo Ya está su servidora, ¿verdad? Mi hermana ya mira que es la guitarra compartiendo Gozándome, ¿verdad? Lo es el nombre del Señor de la bendición Que compartí con el Ministerio Mi hermana Emily Peña, que lo es el nombre del Señor Y por ahí vía al bebé y a tu esposito Lo es el nombre del Señor Que ya me invito Usted se va a enterar de algo poderoso De una vez a las alabanzas Que mientras las escuchaba Me impactó, Saber Y eso tiene que ser por la bendición de su bebé Eso es una bendición Bueno, Emily ¿Dónde podemos conseguir tu producción Antes de entrar en lo que es indescriptible como tal? ¿Dónde los hermanos que nos están escuchando La pueden conseguir aquí en Puerto Rico? Bueno, ahora me invito Para que la de Dios Pueden conseguirla en toda la librería Deben de estar ahí Si no están, las pueden pedir Porque ya están en la distribuidora Aquí en Puerto Rico Así que pueden pedirla Todas están ahí Las cuatro producciones más recientes mías Pero también dentro de lo que pueden encontrar Hay una producción que la hice con mi hermana Que fue la de las últimas que lancé Que también está en la librería aquí en Puerto Rico Fue un servicio en vivo que grabamos Cuando lanzamos las últimas producciones También la pueden conseguir ahí Y si no, pues pueden inscribirlo a través de Facebook Aquí Impacto del Mundo tiene la información También tienen producciones aquí siempre disponibles Así que de esa manera pueden conseguirla A mí debe ser una bendición ministrar en familia Con tu hermana Que la hemos escuchado a la hermana Brenda Muchos han pensado que es tu cuñada Y me han confundido la información Pero aquí Impacto del Mundo hoy Es tu hermana Ella es compositora Mi hermana ha sido la que ha escrito Muchas de mis alabanzas Con Llamas de Fuego La alabanza Quiero Más de Ti Que es una alabanza que ha sido de mucha mención Mi hermana la compuso Amigo Poder de Dios Fluye Que es una alabanza que también ministramos con ella Y en la más reciente producción de Indescriptible Ella no escribió Sigue siendo Dios Y ella también tiene su producción musical Mami y papi nos instruyeron Papi cantaba Tarareaba en la casa Con Carmen Sanabria Y él se pasaba siempre escribiendo Con Duinal Pérez Esos himnos que te rajan la cabeza Y te dejan ahí llorando Aleluya Siempre se pasaba escribiendo Y nosotros pues escogimos eso de mi papá Que también es Él tiene una Un cassette Un cassette Un cassette Un cassette Y estamos hablando de tiempita atrás Wow, pero que bendición Saber, ¿verdad? Que entre la familia El Señor ha levantado Dos ministerios poderosos Que hoy, ¿verdad? Señor, los ha puesto en gracias Y les conocemos Qué hermoso, ¿sabes? ¿Verdad? Que como llama de fuego ¿Quién en Puerto Rico No conoce como llama de fuego? Yo creo que de todo Es para ir de las iglesias Lo que es como llama de fuego Y me empujaron con violencia Todo el mundo de Puerto Rico A las conoce Y ha sido de gran bendición A la iglesia Y déjame confesar Que yo soy maestra de música Y lo que le hizo Como canción inicial Para enseñar a los muchachos Este Aunque es sencilla El mensaje es poderoso ¿Verdad? Y yo quisiera que Emilia Peña Entra un poquito más En lo íntimo Cómo ha sido Tu experiencia Con el Señor En alguna Alabanza en específico Como Abraza la fe Abraza la fe Este Esa es la más Abraza la fe Pues cuando Empezamos a trabajar La más reciente producción Pues quería Tener la participación De diferentes escritores Para poder tener una variedad En el CD Y un joven Ángel Peña De allá de Massachusetts Es un joven Que Dios está levantando La adoración Compositores Toca instrumentos Es un joven Enverdecido Me toqué el atrevimiento De escribirle Para que pues Fuera parte De este proyecto Y pues me dijo Que Dios le dio Una alabanza Específicamente Para mí Cuando escuché La alabanza Por primera vez Se la mandé A Vilmari También Para que ella Escuchara Y créanme Eran como Las dos O las tres De la mañana Y Envolta en llanto Sentí que fue El mismo Dios Que le dio Mi vida entera Y la empezó A escribir Porque parte De mi testimonio Lo he testificado En muchos lugares Creo que lo más Impactante Del testimonio Mío No es tan solamente Que se me hizo Difícil tener el hijo Porque es la historia De muchas mujeres Que son estériles Pero que Cuando Dios Me dio la palabra Dios fue bien Específico Cuando Dios Me dio la palabra Me dijo Vas a tener un varón Y esta palabra No llegó Ayer Esta palabra Llegó Más de 15 años Mi hijo tiene 5 años Esta palabra Me llegó Porque hay veces Que Dios te da una palabra Y no vas a ver El cumplimiento De esa palabra Inmediatamente Y eso es lo más Desesperante Que cuando Dios Te da una palabra Dios no te va a decir Cuando Simplemente te da la palabra Para que tú esperes Y Dios me dio una palabra Dios me dijo Que iba A darme un varón Específicamente Vas a tener un varón Y me atrevo a decir Al poco tiempo Recibo la palabra De los médicos Que se me haría Casi imposible Tener el hijo Algo bien Este Completamente Contra Aquí tengo la palabra De Dios Aquí tengo la palabra De la ciencia Entonces La decisión es mía De cuál palabra Voy a tomar Y voy a ser mía Por eso cuando El alabanza Abraza a la fe Dice Que mucho he llorado Mi hijo llegó En medio de muchas lágrimas Y le puedo decir Le puedo testificar Que llegaron momentos Que me cansé Me cansé de pedir Me cansé de pedirlo a Dios Me atrevo a decir Que hubo un periodo de años Que dejé de pedírselo a Dios Porque me Pensé que Dios Había olvidado De esa palabra Y que Pues quizás Era para otro tiempo Para otra persona Y dejé de orar Dejé de pedirlo a Dios Pero fue en medio De una semana De la familia Donde nuestra iglesia En Nueva York El pastor dijo El jueves El día de la familia Ustedes van a traer Una petición especial En esa petición Ustedes Le voy a dar una parte Ustedes van a darle A Dios Una adoración Como símbolo De sacrificio Pero dentro de ese sobre Vas a escribir Tu petición Y yo recuerdo Que yo le dije a Dios De esta misma manera Y de esta misma palabra Con el papelito Y yo le dije a Dios Bueno Dios Te lo voy a pedir Por última vez Así fue que te lo dije Por última vez Te lo voy a pedir Yo no soy una persona Muy insistente Señor Bueno Y le dije a Dios Quiero mi familia Quiero tener mi propia familia Y Al mes Al mes Dios me sorprendió Y recibí la noticia De que esperábamos Este Una criatura Y ahí llegó el varón Más bien cuando Emilia Peña Se rindió Ya de insistir En lo mismo Joderoso Creo que alguien Tiene que escuchar esto Porque Creo que nosotros Somos personas Y esta generación Una generación Que lo dicen En microondas La generación microondas Leía en un libro Una generación Que creemos Que podemos poner a Dios En contra de la pared Y decirle a Dios Dámelo ahora Y yo entiendo Que podemos declarar Entiendo eso Y que podemos Pedir las cosas Pero Hay que entender siempre Que Dios Es Dios Y que el tiempo De Dios No es el tiempo Nuestro Y que No podemos Decirle a Dios O me lo das O si no me lo das No Con Dios No se puede cuestionar No se puede pelear Y creo que hay alguien Que está conectado Que puede testificar Y que puede conectarse Con esta palabra Que estás esperando algo De parte de Dios Dios te dio la palabra Y ahora lo que te queda es Abrazar la fe Que es lo que yo hice Abrazar la fe Creer a Dios Y adoramos a Dios Y luego al final Estaré contestando A los hermanos Alguna pregunta Que usted tenga En conocimiento ¿Verdad? El ministerio De la hermana Emily Escuchamos la alabanza Abraza la fe Amén Mucho he llorado Para ver el milagro Me he preguntado Si Dios me habrá escuchado Día y noche Clamando hacia el cielo Y desesperado Recibiendo el silencio Pero Permanecí Lleguendo Hasta que yo lo pide En tus manos Abrazar la fe Sigue caminando Seca tu llanto Que lo mejor está por venir Abrazar la fe Y no te des por vencido Y no te des por vencido En pocos tiempos Recibirás Lo que irás A negar Abrazar la fe Abrazar la fe Solo abrazar la fe Solo abrazar la fe Difícil de entender Difícil de entender Porque esto me sucede Pero Pero Permanecí Pero Permanecí Pero Permanecí Que Sigue caminando Seca tu llanto Que lo mejor está por venir Abrazar la fe Y no te des por vencido En pocos tiempos Recibirás Lo que irás A negar Abrazar la fe Y no te des por vencido Sigue caminando Seca tu llanto Que lo mejor está por venir Solo abrazar la fe Y no te des por vencido En poco tiempo tú recibirás lo que has alejado Y solo ten fe, recibe tu milagro Y solo ten fe y recibe, recibe tu milagro Y solo ten fe y recibe, recibe tu milagro Y solo ten fe y recibe tu milagro Abraza la fe Poderosa alabanza mi amado hermano, abraza a la fe Gloria al nombre del Señor A mí para los que han entrado ahora a escuchar la entrevista que tenemos con la hermana y sierva del Señor Emily Peña, nos estamos gozando de alabanzas en vivo Ella está presentando su nueva producción discográfica que se titula Indescriptible Usted la puede obtener comunicándose aquí en la emisora Al 787-200-6897 Yo sé mi verdad que como ser un ministerio de adoración Muchas veces bien agolpeado Es bien rechazado Es bien vituperado, marigilado Yo quisiera que tú le contaras al pueblo del Señor Que parte de la Biblia Que texto bíblico te impulsa A continuar a ser Todos tenemos un texto que uno lo escucha y dice Yo tengo que seguir adorando a Dios No importa lo que yo esté pasando Porque el enemigo se levanta para lastimar Porque el enemigo sabe El poder que hay en la adoración y en la alabanza Por lo tanto él busca como lastimar a los ministerios Para que no sigan Y yo quisiera que tú le contaras a ese pueblo lindo del Señor Que está ahí conectado a través de Facebook De Tuning, de YouTube y de Livestream ¿Qué texto de la palabra? ¿O qué palabra te impulsa? Cuéntanos, Emi Bueno, la Biblia como tal, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que es algo que No hay ni cómo poder explicarlo Pero creo que de todos, todos, todos Tengo muchas personas en el bíblico Vamos a la historia de José La historia de Pablo Pero la historia de Job Es una historia que a mí me ha ministrado en lo personal Porque hubo un momento en la vida de nosotros Que aunque toda mi vida estaba en iglesia Pero mi mamá se enfermó Mi mamá le dio una enfermedad en la pierna Donde su pierna izquierda se le pudrió Había un olor horrible Cuando buscamos lo que ella le dio Sí, mira, a lo que le dio Job en el cuerpo completo Pero mami le dio solamente la pierna de la rodilla para abajo Fue una cosa horrible Estuvo hospitalizada por meses Su piel se le quemó Literalmente se le quemó la piel Estuvo en el Donde ponen a las personas que han estado en fuego Porque la piel se le quemó Fue una enfermedad Que le llaman elephantitis Que una bacteria le entró Y ahí comenzó a regársele Y cuando busqué la Biblia La historia de Job Y dije Si Job con esto pudo adorar a Dios Si Job aún perdiéndolo todo Pudo adorar a Dios Pudo experimentar Solamente a nosotros nos quejamos Y no hemos vivido ni la cuarta parte De lo que Job experimentó Pero dice la palabra Que aún después de Job Antes de que la enfermedad hubiera llegado a su cuerpo Habiendo perdido todo Sus hijos, sus bienes Lo que él utilizaba para adorar a Dios O sea, él perdió todo Porque dice la palabra Que él era un hombre fiel Un hombre justo Un hombre perfecto Que adoraba a Dios Con lo que tenía Pero ahora ¿Cómo va a adorar a Dios Si lo que tiene se le fue quitado? Y creo que Como adoradores que somos Lo que nos hace ser adoradores Es poder Adorar a Dios Aún sin tener razón Ni motivo Con el cual adorarnos Hay veces que tenemos que adorar a Dios Sin tener nada Pero dice la palabra Que aún así Él se tiró al suelo Y adoró el nombre de Dios Que me deja a mí saber Que Job no adoró a Dios Por lo que tenía Job no adoró a Dios Porque era bendecido Job no adoró a Dios Porque tenía hijos Y siento la presencia del Señor Creo que estamos acostumbrados A adorar a Dios En agradecimiento De lo que tenemos Pero ¿Qué sucede Cuando lo que tú tienes Se te es quitado? Aleluya ¿Qué sucede Cuando lo que tú tienes Y la razón por la cual Tú adoras a Dios Ya tú no la tienes O sea Puedo todavía adorar a Dios Porque eso es adoración Sincero y de verdad El poder adorar a Dios Levantar nuestras manos Aún sin tener nada Porque dice la palabra Que él se tiró al suelo Y adoró a Dios Y he aprendido en mi vida A través de experiencias Las enfermedades de mi mamá Mi papá Estuvo en un accidente Donde Pierde la vida Este Mi depresión Mi hermana Su matrimonio El de enemigo Pensó destruirlo Hemos Todos en la familia Hemos vivido nuestra propia crisis Pero aún así Aprendimos Que la adoración No es Quizás No sé si La adoración No es el resultado De algo que Dios nos dio La adoración Es algo que hacemos Simplemente Por quien él es En nuestra vida Hemos aprendido A adorar a Dios Simplemente Por el ser Dios Y ya Me bendiga o no me bendiga Y por eso pues Como ministerio Como tú dices Hemos sido Hemos pasado De tantas Tantas cosas Digo que tengo Seis producciones Pero las primeras Dos producciones Fue bien difícil La gente no creía En el ministerio La gente no apoyaba La gente pensaba Que no iban a llegar Porque una librería Fuimos Y sencillamente Y claramente Me dieron Mi amor Tú no eres Una Yadira Coradín Así no tío Tú no eres Una Yadira Coradín Tú no vas a venderla Aquí No podemos comprarte Tu CD Porque se nos va a quedar Ahí Y hubieron librerías Que nos cogían Producciones Y nunca nos pagaban Ese era el principio Y después yo tuve que decir Bueno yo O adoro a Dios Por grabar O adoro a Dios Por quien es Dios Entonces Siguí grabando Aunque no vendía Ni un CD Siguí grabando Y seguí grabando Porque es lo que me gusta Me gusta grabar No grabo por vender Producción Y grabo porque sé Que hay un talento Que Dios me dio Y ahí Dios pues Comenzó a ministrarnos Y a Y a Y a Moldearnos Y a darnos Una identidad Y voy a hacer un paréntesis Aquí porque creo que Uno de los problemas Que existe Es que hay muchos Adoradores sin identidad Muchos adoradores Sin identidad Que comienzan Este camino De lo que es grabar Un CD De lo que es Tener un ministerio Tener una producción Entonces el peligro De tu entrar en un ministerio Sin identidad Porque la historia La palabra de Que mejor ministerio Que el ministerio de Jesús Y le cogió 33 años Llegar A ser ministro Y lo que él hizo En 3 años Mucha gente No lo logró En 20 O sea Porque Cuando él comenzó El ministerio Ya él tenía Una formación Ya él sabía Quién él era Hay una grande diferencia Cuando como ministerio Tú eres un ministro Que tienes identidad Pues lo que pasa Es pasar Eso a mí no me afecta No hay quien te mueva No hay quien me mueva No hay quien me cambie Yo Mi Segunda Bueno esta No la tengo aquí La de una dimensión Recuerdo cuando tenía La producción Pues Yo pues pensé Verla para tener una producción Tú tienes que tener Una foto elegante Y fui Pagué 500 dólares Me estiré el pelo Me puse bien dentro Me hicieron un photoshop Ahí que me veía Como yo no sé Como un cover girl Una cosa tremenda Y recuerdo Y esto fue antes De yo casarme con mi esposo Y cuando mi esposo Me conoció Y estábamos conociéndonos Así de novio Y nos iban a casar Él me dijo ¿Quién es esta? Me dijo ¿Quién es esta? Yo dije Esta soy yo Este MCD Y él me dijo No El Espíritu Santo Dice que no Tú no puedes Tú vas a cambiar Esa carácter Y yo dije Pero oye Yo pagué Este Ya yo estoy vendiendo el CD Este Él me dijo Esa no eres tú Él me dijo Tú tienes que ser tú Tú no puedes dar una imagen De alguien que tú no eres Este Para que Dios te pueda llevar A donde tú quieras llegar Tienes que ser tú Y es más fácil ser tú Que ser el doble De alguien que tú no eres Porque se toma más tiempo Oyelo Se toma más tiempo Este Esta mañana yo me desperté Me levanté Me puse mi moñito Y sigue caminando Y esta soy yo O sea El mundo tiene Tú tienes que tener una identidad Y no estoy hablando simplemente De la apariencia De la apariencia Sino que tenemos que ser genuinos Con quienes somos como ministerio Y tener identidad Y saber quiénes nosotros somos Porque puedo decir Que ahora donde estoy Como ministerio No No Sé quién soy Sé quién soy Y creo que los que nos siguen Como ministerio Por eso Por eso es que los siguen Porque saben quiénes somos Y Antes de adorar a Dios Con esta próxima La abanza Cuando vinimos para acá Tuve una experiencia Me encontré con una muchacha En el aeropuerto Y No la conocí Estaba Ya estaba durmiendo En una esquina Y mi hijo pues Como presentado Se fue allí Y entramos en una conversación Una muchacha Que se le veía La batalla que tenía espiritual No la conocía Simplemente me empezó a contar Que ella viene De donde vi Sus testimonios Y Nos montamos Nos despedimos Se montó en el avión Ella era militar Fue de las primeras Que se montó La saludé en el avión Cuando llegamos hasta aquí Se despidió de mí Antes de salir del aeropuerto Se vio a un niño Y se despidió Me dijo Gracias Que tengan una buena estadía Y yo le dije Claro que sí Ay Espérate Un momentito Dejame buscar Que tengo un CD aquí Este Saqué el CD Se lo di Y ella me dijo Yo tengo familia aquí De una incorporada Me dijo Y Dice Yo no puedo creer Que tú eres la famosa Emily Peña Que cuando yo estaba hablando Y yo Amén Sí Es que te vamos a enviar Y ella se quedó Como que No podía creer Que todo este tiempo Estuviéramos Tiendo una conversación Como alguien Regular Alguien normal Creo que El ministro Tiene que tener Esa humildad Amén De entender Que lo que somos No fuera En realidad No es nuestro Amén En realidad Yo no tengo nada O sea Si yo tengo que hablar Con una vida Hablo con una vida Si tengo que sentarme Al lado de un diambulante Me siento al lado De un diambulante Porque eso fue lo que hizo Jesús Es importante Que como el ministro Entendamos Que nuestra identidad No está en el micrófono No está en un altar Sino que donde quiera Que nosotros vayamos Podamos impactar Las vidas Y esta alabanza Quiero adorar Y me ha transformado Esta alabanza Es mi testimonio En una alabanza Estas últimas dos Que voy a cantar Me ha transformado Indescriptible Dos temas que yo escribí Y es por la razón Que soy quien soy hoy Porque Le decía que esta alabanza Me ha transformado No la escribí Siendo libre No la escribí Como ministra No la escribí Como adoradora La escribí Como una alma Que estaba sedienta De querer libertad En el Señor Cuando estaba pasando Por mi depresión Noche sola En mi hogar Soltera No tenía Este Mis mamás Mi mamá y mi papá Vivían en otro hogar Yo vivía en mi apartamento Y siempre Le pedí a Dios Que yo quería ser libre Y de ahí Nació esta alabanza Me ha transformado Porque le pedí a Dios Que transformara mi vida Y que quitara de mi Esas cosas Que Esas batallas Esas heridas Esa depresión Hoy mismo Recibo la noticia De otro artista Que se quita la vida O sea El mundo nos está diciendo Que Cristo Es la única solución O sea Nosotros como iglesia Tenemos que dejarle Saber a la gente Y contarle Nuestro testimonio Que alguien puede Escuchar esta alabanza Y puede ser Que alguien que vaya A quitarse la vida Pueda detener su pensamiento En esta mañana Solamente tú Cambiaste mi vida Y cambiaste mi corazón Aún cuando pensaba Que no había una solución Las cadenas Las cadenas me cubrían No me había dado Puerta que estar Vacía Solamente tú Llegaste a mi vida Cuando heridas Solo habían en mí Aunque a veces Aunque a veces no entendía El por qué Mi vida Era así Te olvidaste Pero en mi vida Pero en mi vida Aún había Un vacío Pero un día Pero un día en mi vida Algo grande sucedió Las cadenas que tenía Mi Cristo Las rompió Pero un día en mi vida Me ha llenado Y hasta tu fuego Renacer Me has transformado Y yo soy como ayer Las cadenas que tenía Las cadenas que tenía Las cadenas que tenía Ya no atan más Mi ser Me has transformado Con tu acción y tu poder Me has llenado Y hasta tu fuego Renacer Tú me has transformado Y yo soy como ayer Las cadenas que tenía Pero un día en mi vida Algo grande sucedió Las cadenas que tenía Mi Cristo Las rompió Y ahora ya no soy igual Ahora te puedo alabar Ahora yo comprendo El porqué de mi dolor Era un proceso En el cual estaba yo Pero hoy Me has transformado Con tu acción Y tu poder Tú me has Tú me has llenado Me has dado un nuevo Renacerme Me has transformado Y no soy como ayer Las cadenas que tenía Y el dolor que yo sentía Y las cadenas que tenía Ya no me atan Pues tu poder me transformó Soy libre Gracias Esta alabanza Yo quisiera comentar Que en lo personal Marcó mi vida Marcó mi vida Y yo sé que Igual que muchos de los hermanos Que nos están escuchando También yo sé que Ha administrado su vida De una manera bien especial ¿Verdad? Porque todos en esta En particular ¿Verdad? Me deja sin palabras Esta alabanza Yo sé que Igual que usted Amigo y hermano Que nos está escuchando A través de Facebook Live O a través de YouTube Si usted desea Esta producción música Usted puede obtener La comunicando Se que es la emisora Al 787-2006897 También usted puede Si tiene alguna pregunta Para la hermana Emily A través del chat Ella va a estar contestando Sus preguntas ¿Verdad? Pero vamos Al tema principal El tema por el cual ¿Verdad? Hago un poquito de aire Porque esta alabanza Nos dejó un poquito ¿Verdad? Trastocado el corazón Aleluya Poderosa alabanza Hermano Aleluya La alabanza indescriptible ¿Verdad? Que antes conocían Emily Peña Por como llama de fuego Pero ahora Por indescriptible Ahora sí Emily Este es el tema De tu nueva producción ¿Por qué elegiste? ¿Verdad? De todos los temas Que tiene la producción ¿Por qué escogiste Indescriptible? Y tengo entendido Que tú nos comentaras Un poquito Que ya la había grabado Y lo volviste A grabar Pues cuéntale Cuéntanos al pueblo ¿Verdad? Para conocer un poquito De lo que es indescriptible Aquí tenemos la producción De la hermana Emily Peña Indescriptible Y usted puede Ostenar Cuéntanos Emily Sí, esta Pues por cierto Por ahí está conectada Mi hermana Brenda Por ahí Ya te bendiga Brenda Toda la que está conectada Le mandamos un saludo Por ahí Está la pastora Iris Desde Texas Está Justin Desde Florida Tenemos ¿Verdad? Algunas vidas Les amamos Pues esta alabanza indescriptible Fue parte de la producción Que hicimos Adorando Sin Límites Parte 2 Grabamos aquí en Puerto Rico Unos años atrás Junto al pastor Tobias Rosa Y mi hermana Brenda Rivera Adorando Sin Límites 2 Que la grabamos en vivo Y indescriptible Es parte de esa producción Que sucede Que sucede Que esa noche Cuando adoré a Dios Con esa alabanza Malcó Y de los personas ¿Por qué? Porque como yo Yo pensé Que la alabanza Era como Una alabanza Que pues Era corta Sencilla Este Cuatro palabras Sanidad, liberación, retiración Pero yo misma Pero yo misma No sabía Lo que estaba Declarando Y manifestando En ese momento ¿Qué pasa? Que cuando termino De grabar esta alabanza Y lanzamos la producción musical Este tema Empiezan a llover Testimonios Personas que están Siendo libertadas Personas que están Siento que esta alabanza Llegó mi vida En lo personal A una dimensión nueva En cuanto a lo que es Guerra espiritual Porque Una de las cosas Que la palabra dice Que en nuestra lengua Está la vida Y está la muerte Y el que nosotros podamos Lo que yo sentí En ese momento Como decía Como es transformado Aunque tú no estés Experimentando algo El que tú digas Que lo estás experimentando Es algo completamente Es algo A otro nivel Que yo diga Soy libre Aunque siento Que estoy atada Que yo diga Que soy sana Aunque mi vientre No produce Que yo diga Que siento a Dios Que está manifestado Aunque no siento nada Es algo que confunde Al enemigo El que tú puedas Declarar lo contrario De lo que estás viviendo Es algo que El enemigo No entiende Por eso la palabra Habla de que Cuando Josafá Fue a la guerra Pusieron a dos adoradores Al frente Y dice la palabra Que cuando los adoradores Simplemente Comenzaron a hacer Lo que tenían que hacer Los levitas Comenzaron a adorar A Dios ¿Qué pasó? Se confundió El enemigo Que venía en contra O sea Y los ejércitos Que venían A destruirlo A ellos Ellos mismos Se destruyeron A través de la alabanza De este pueblo Y yo pude entender Y yo pude entender Que con esta alabanza Lo que yo estaba haciendo Era como que Revolcando el aire Cuando hablamos espiritualmente Porque les puedo decir A ustedes hermanos No Es que yo no puedo explicarlo Como adoradora Como adoradora que soy Esta alabanza No es una alabanza Ustedes que son músicos Ustedes saben No es una alabanza Muy No tiene tantas estrofas No es muy complicada Es algo bien sencillo Dos Cuatro 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 Todos Que se siguen repitiendo Pero lo que tú estás diciendo Es algo Este Tú estás exaltando A Dios completamente Y no estoy mencionando A Satanás Pero lo estoy molestando Con mi alabanza Que es algo Óyelo Que es algo fuerte Porque cuando hablamos De guerra espiritual Si hay algo Que le molesta al enemigo Que nosotros Estemos en esa adoración Entonces con esta alabanza Indescriptible He podido He podido entrar Como lo dice Yo cuando lo canto En la iglesia Casi nunca Termino de cantarla Porque es que Se forma un salpafuera Porque Dios Siempre Siempre Dios Porque es que Hay algo De tu poder Reconocer Que Dios De verdad Es tan grande Es que Él es indescriptible En palabras Antes de cantarla Porque esto está poderoso Yo quisiera que usted Por favor El que haya tenido Un testimonio De lo que es La alabanza indescriptible Como tal Compártalo con nosotros En esta hermosa mañana A través del Facebook Live Que está el chat en vivo Donde lo podemos ver Y podemos compartir Las experiencias Si usted ha visto Los videos de YouTube Porque lo hemos visto Como el Señor Se ha glorificado De una manera poderosa En las iglesias Hoy usted va a tener La experiencia en vivo Por aquí Por impactar En el mundo De experimentar Lo que es Indescriptible Para la gloria del Señor No existen palabras para describir Lo que has hecho por mí De alguna manera debo declarar De alguna manera debo declarar Sanidad Sanidad, liberación, restauración, manifestación Sanidad, liberación, restauración, manifestación Tu presencia, la gloria del Señor Tu presencia derramada Sanidad, liberación, restauración, manifestación, manifestación Sanidad, liberación, manifestación, manifestación Sanidad, liberación, restauración, manifestación Sanidad, liberación, manifestación Sanidad, liberación, manifestación Sanidad, liberación, restauración, manifestación Tu presencia, tu presencia Tu presencia, tu presencia tu presencia, tu presencia, aleluya, tu presencia derramada, yo siento tu gloria. Yo quiero acabechar este momento, invitarte a ti que estás en cuenta hoy esta mañana, que en medio de lo que tú estás pidiendo hoy, que en medio de lo que tú estás experimentando hoy, yo no sé lo que cuentas a través de la mañana, un día como hoy, quizás esta pataña, con una depresión que quiere terminar contigo, quizás tu matrimonio está siendo atacado, quizás tu trabajo está siendo atacado, tu ministerio, yo no sé lo que tú estás en plan, pero hay algo que yo he podido aprender en este caminano, y es que en medio de lo que yo estoy pidiendo, abrir mi boca y llamar a Dios en medio de lo que yo fui experimentando, ¿sabes lo que yo aprendí? A cambiar mi idioma, a cambiar mi lenguaje, y a hablar del lenguaje de Dios que me conecta con el cielo, no hay nada, cuando tú estás conectado con el cielo, no hay nada que te pueda destruir, por eso la palabra nos habla, y nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, yo quiero hablar con alguien que se siente derrotado, yo quiero que tú declares estas palabras contigo, y que tú llames a la presencia de Dios en medio de lo que tú estás pidiendo, y que tú declares estas cuatro palabras, sanidad, liberación, restauración, manifestación, creo dentro de mí, que hay alguien que mientras estás conectado ahora mismo está siendo transformado por Dios, hay alguien que está siendo libertado por Dios, hay alguien que está experimentado la manifestación de Dios, ahora mismo ahí en el hogar donde tú estás, yo no te veo, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero Dios, el Dios que yo estoy adorando aquí, es tan grande y poderoso que te visita allá donde tú estás, mi alma te bendice Señor, y yo creo positivamente que mientras hay personas conectadas a través de YouTube, a través de Facebook, a través de diferentes canales, están siendo conectadas con nosotros de la misma manera que tú nos estás viendo, Dios te está viendo y te está tocando, te está quebrantando, estás rompiendo, cadenas se están rompiendo, ataduras en el nombre poderoso del Señor, Dios, sanidad, liberación, restauración, Manifestación, sanidad, liberación, restauración, manifestación, Aleluya, sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, mi alma, mi alabanz Señor, Aleluya, Andemos tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia Siento libertad, siento libertad, siento libertad, siento libertad Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Yo puedo declarar en esta mañana que yo soy libre, yo puedo declarar en esta mañana que las cadenas que me han dado no me atacan, que la depresión se fue, que la depresión se fue, aleluya. Yo soy libre, 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 él me libertó, él me libertó, él me libertó. Salida, liberación Ay, tuya mierda te adorre Dios Mi alma te bendice, Señor Quiero que esta mañana, mientras cerramos Quiero decirte que si no Que no se te olvide algo de ver el peño en este día Si hay algo que puedo decir cerrando Es que soy libre, que soy libre Si estoy aquí, aquí adorando Es porque soy libre Y creo que ustedes que están aquí en la música Pueden testificar lo mismo Somos libres, somos libres Y si estamos aquí sintiendo la presencia de Dios Es porque en un momento de nuestra vida Había un obstáculo que no nos dejaba sentir esto En un momento de mi vida había un obstáculo Una pared que no me permitía sentir los ríos de agua abrida Había algo que Dios me ha venido ministrando Bajo la palabra interferencia Había algo interfiriendo entre yo y Dios Pero hoy yo le doy gracias al Señor Porque si algo puedo testificar es que la interferencia se fue La pared se cayó Las cadenas se hundieron Y hoy yo soy libre Si alguien puede decirlo conmigo Hoy yo soy libre Que el enemigo lo escuche Eso es Elizabeth Que el infierno lo escuche Que alguien tiene que escuchar Que tú eres libre Que ya tú no eres la misma de ayer Que ya tú no eres la misma de ayer Ya yo no soy la que era Ya yo no camino como antes Ya no me muevo como antes No hablo como antes No vivía como antes Vivía ahora Yo soy libre Cristo llegó y me dio una nueva identidad Rompió mis cadenas Aleluya Gabriel Somos libres en el nombre de Jesús Aleluya Somos libres Somos libres Alguien que pueda ir En tu hogar Levantar la mano Y declararlo a los cuatro viejos Yo soy libre Si lo digo Si yo soy libre Él rompió mis cadenas Él rompió mis cadenas Y si lo hizo conmigo Él lo puede hacer contigo Si lo hizo conmigo Lo hace con tus hijos Lo hace con tu esposa Lo hace con tu esposa Lo hace con tu familiar El Dios que lo hizo conmigo Lo hace con el que está en la esquina El Dios que está conmigo Lo hace con el que está en necesidad Una vez más vino Yo soy libre Sanidad Liberación Restauración Arifestación Tu presencia derramada Tu gloria manifestada Sanidad Liberación Restauración Arifestación Tu presencia derramada Yo siento tu gloria Siento tu gloria Sanidad Liberación Restauración Arifestación Tu presencia derramada Yo siento tu gloria Arifestada Sanidad Liberación Liberación Restauración Restauración Arifestación Tu presencia derramada Tu gloria Manifestada Quiero hacer una oración Quiero hacer una oración Quiero hacer una oración Quiero hacer una oración Por todo lo que está conectado Quiero orar por ti Quiero cubrirte esta mañana Ya, verdad, después de ahí Me sigan conectado Porque seguimos en la tumba Pero quiero cerrar con esta oración Quiero cubrirte Y quiero ayudarte Mientras tú hayas tu hogar Te conectas conmigo Quiero que cierres tus ojos Y quiero que te conectes con Dios Y voy a orar por libertad Eso es lo que siento hacer Siento orar por libertad Para que alguien pueda ser libertado Para que alguien pueda ser restaurado En esta mañana Amante Dios y Padre Celestial Te damos gracias por este día Te damos gracias por tu amor Por tu gracia Te damos gracias por Lo que estás haciendo En esta mañana Te damos gracias por Lo que vas a hacer Lo que todavía Dios mío Señor Tienes planificado Para este día Y te pedimos Señor Que cada vida que estás conectada Puedas recibir El impacto de tu palabra Señor Que puedas recibir Tu presencia Señor Que solamente tú Puedes romper cadenas Romper ligadoras Señor Padre, Padre Te pido en este momento Que todo espíritu Que quiera orientar tu cuerpo Tenga que sujetarse En el nombre de Jesús Ya estamos Y reprendemos Todo espíritu de verdad Todo espíritu Cuanto grande El propósito Que tú tienes por la vida Señor Lo declaramos hecho ahora En el nombre poderoso de Jesús Debe poder certificar Padre Amado Jesús libre Declaro libertad Sobre su vida Declaro libertad Sobre su casa Declaro libertad Sobre su familia Declaro libertad Por Dios mío Señor Sobre su familia Todas estas vidas Que el amor está en este lugar Señor te pido Todas estas cosas En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Padre Salida Salida Amén, gloria al Señor, damos gracias a Dios, gracias, hermana Emily, por compartir con nosotros hoy en esta transmisora, impactando al mundo, ha sido un privilegio, un placer que estés con nosotros aquí en vivo, en nuestra bella isla de Puerto Rico, después del huracán y de lo que estamos renovando el huracán, el pueblo sabe que todavía hay ministerios que aman nuestra presencia. Pequeña y hermosa isla de Puerto Rico, así que ustedes amigos y hermanos que estén ahí conectados, le invitamos, no se vayan, dentro de unos minutos estará el hermano David Otero con nosotros también compartiendo la entrevista y sus alabanzas en vivo, pero antes de cerrar la entrevista, todos aquellos que estén conectados y deseen la producción de la hermana Emily Peña, Emily, si hay algún número de teléfono, ya que vas a estar acá, si alguien la quiere obtener o algún lugar que ustedes les recomiendan, donde puedan buscarla, además de aquí en la emisora que la tenemos aquí, y ustedes se pueden comunicar al 787-2006897, 2006897 para obtener la producción indescriptible, no sé si tendrás alguna otra disponible que hayas traído también. Sí, tenemos la indescriptible, también tenemos una cuenta de las primeras, las de una nueva dimensión, donde está la avanza, empujar a con violencia, como se llama, de fuego, poder de Dios fluye, también está la revestido de la unción con la alabanza de espada, y la de fe violenta, que se producen también, verdad, es la tercera para ustedes, la quinta para mí, fe violenta y la nueva, indescriptible. También vamos a estar ministrando en el día de mañana en Canóvana, en el parque de pelota de la central de Canóvana, junto a la evangelista Díaz López a las seis y media, si estás en Puerto Rico y estás libre mañana, te invitamos para que puedas estar ahí con nosotros, ahí estaremos adorando al Señor, el hermano Díaz López estará, el evangelista Díaz López estará predicando, y David Díaz López estará adorando a Dios, y también el domingo vamos a estar en la iglesia Casa de los Alfareros, restaurando a las familias, a las diez de la mañana en Caguas, Puerto Rico, así que te invitamos para que puedas ser parte de esta bendición, y el lunes vamos a Culebra, donde hemos montado un ferry, vamos a ver cómo nos van a ver. Eso también es interesante, toda la familia montada en un ferry, verdad, sin pasar por alto, que también tu familia está aquí en Puerto Rico, que aquellos que quieran conocer el abrazo a la fe está aquí, el bebo de cinco añitos, el hermano está hermoso, está precioso, está por ahí dando candela, así que, verdad, hermoso niño del Señor y su esposo, verdad, que también anda con él, así que sin más preámbulos, cerramos esta entrevista dando gracias al Señor, y gracias a ustedes, este, y Emily, si nos pueden poner una música de fondo, verdad, para así dar gracias a Dios, y no te despegues, que ya mi minuto está David Otero con nosotros, así que, Padre, te damos gracias, por lo que ha sucedido el día de hoy, bendice el ministerio de la hermana Emily, Señor, y los de los hermanos que están aquí, quédate con nosotros, y con los que van a continuar escuchando la próxima entrevista, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús, Amén, Dios les bendiga. Gracias, gracias. Gracias, Amí, gracias, te ves. Gracias. Amén. 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 Amén.